La Habana vive una crisis con la basura, pues solo un 40% de los equipos de recolección de servicios comunales está operativo. Lo anterior significa que más de la mitad de los 23.814 metros cúbicos de residuos sólidos que se generan diariamente se van acumulando al no ser recolectados, lo cual provoca la proliferación de enfermedades. La gobernadora de La Habana, Jané Hernández Pérez, calificó la situación de crítica. A pesar de que la capital cubana ha recibido donaciones de camiones de recolectores de basura desde Europa y Japón en tiempos recientes, el 60% de la flota de servicios comunales está indisponible. Hernández Pérez enumeró que presentan problemas con la falta de neumáticos, baterías y llantas. De los 440 equipos de recolección de basura que están declarados como tal en La Habana, solo 174 están actualmente en funcionamiento. Por su parte, la empresa provincial de higiene, que también apoya el saneamiento, tiene 11 de sus 29 colectores paralizados. Esta situación hace imposible gestionar el volumen de desechos diario que se genera. Según la gobernadora, la basura habanera tiene fundamentalmente tres orígenes, actividades de servicios y los domicilios, que en conjunto suman el 69% del total, mientras que el 31% restante incluye escombros y otros tipos de desperdicios. Sobre el tema, el primer ministro Manuel Marrero Cruz apuntó a trasladar la responsabilidad de una ciudad limpia a los habitantes de La Habana, restando importancia a la incapacidad del gobierno de proveer los servicios básicos. Además, Marrero Cruz señaló que la situación de la capital es tan compleja por culpa del elevado número de habitantes y la población flotante que transita. Los argumentos del dirigente no se sostienen cuando a diario los cubanos de cualquier rincón de la isla se quejan de los mismos problemas con la recolección de basura. El régimen castrista no es eficiente en la gestión de servicios comunales en grandes ciudades como La Habana y tampoco en el más pequeño de los pueblos de Cuba. También hay problemas con el agua potable en La Habana. La sociedad que genera la basura sin recoger tampoco se puede arreglar porque la capital cubana atraviesa además una aguda crisis con el agua. El suministro de agua potable es un servicio inestable, donde cada día aumenta el número de personas que presenta dificultades ante las roturas de las redes hidráulicas que transportan el vital líquido. En momentos de mayor urgencia, hasta 15.000 personas llegan a sufrir cortes en el suministro de agua en La Habana, según un reporte del diario oficial Granma.